¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo he visto, Raúl! ¡Me parece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no lo mete por debajo, entra por debajo. ¡Buena! 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 ¡iserre! ¡Buena! Ya no te voy a traer más a pescar, Raúl, ya no me traes más, en serio, que mira lo que es el que te quito, te lo quito a ti, yo ya creo que lo quita otro, un abrazo, mi hermano.